En el vídeo de hoy veremos qué sucedió con los protagonistas de GTA V después de terminar el modo historia. Si bien no tenemos una entrega sucesora de GTA que pueda darnos pistas de qué ocurrió, a partir de lo sucedido en GTA V, los diálogos posteriores a haber terminado la campaña y alguna que otra pista en GTA Online, podemos construir un escenario probable de qué ocurrió con Michael, Trevor y Franklin. Uno que probablemente sea acertado, pero para confirmar necesitaríamos más pistas. Antes de ir a ver qué ocurrió con los protagonistas de GTA V, no se olviden de suscribirse. Ahora sí, empecemos. Primero que nada, tenemos que aclarar qué pasó en el final del juego. Según la información dada por Roxar, el final verdadero es el C, donde nuestro trío de personajes acaba con sus problemas al matar a David Weston, Steve Haynes, Wei Cheng y Stretch, todos enemigos que podrían traer problemas. De esta manera, al fin terminarían con todas las complicaciones, teniendo un final feliz. Los personajes entre ellos quedarían en buenos términos, especialmente Michael y Trevor, los cuales tendrían una charla después de terminado el juego, donde Michael se disculpa por todo lo que hizo, mostrándole a Trevor que ha cambiado. Bueno, ¿tú? Bueno, ¿qué, chicas? Bueno, nos llegamos. En el final, quiero decir. Quiero decir, nos hemos avanzado. ¿Hemos? Espero que sí. ¿No nos hemos dado? Hmm, supongo. Quiero decir, yo te hechado, y por eso quiero agradecer. Y también quiero darles mi parte de los dinero que hemos aumentado en este último escenario. ¿Hm? ¿Hm? Claro. No me necesito realmente. Necesito, quiero que seas feliz. ¡Wow! No necesito, no necesito, y no lo quiero. No era nada más sobre el dinero, Michael. Lo sé, no lo era. Estaba en una situación difícil, y me hechado, y me lo agradezco. Ok, acepto tu agradecimiento. Gracias. Esto nos muestra que ellos están bien, pero la realidad es que solo quedaron en buenos términos. No es como antes cuando eran amigos. Esto lo podemos ver en el final del último golpe, donde Trevor le niega un abrazo a Michael. ¡No! ¡No, no lo hicimos! ¡Hamos! ¡Hacce menos! ¡Vale, ahí ahí! ¡Nos tenemos bien! ¿De acuerdo? ¡Guau! Incluso en este mismo golpe pero la opción sutil tienen una fuerte discusión donde Trevor le recrimina a Michael que es y seguirá siendo un traidor. Si bien la relación no es la misma se puede ver como Trevor empieza a llevarse de nuevo bien con Michael. Incluso en una conversación que tiene con Franklin después del juego Trevor entiende por qué los traicionó. Por lo cual varios años más tarde y sin traiciones lo más probable es que volvieran a ser buenos amigos. Por otro lado la relación entre Trevor y Franklin seguiría como el final del juego. O sea seguir siendo conocidos sin llegar a ser amigos. En cuanto a Franklin y Michael estos pasaron un montón de cosas juntos incluso desarrollando una relación de padre e hijo. Entonces es imposible no pensar que Michael estaría siempre junto a Franklin aconsejándolo y no siendo tanto un amigo. Ya metiéndonos en los enemigos que le quedan a este trío de personajes. Solamente está Mary Webber pero el fundador de la empresa nos agradece por haber matado a David Weston. Y que ahora compró la parte que le pertenecía de la empresa también aclarándonos que no tomará venganza. El único que podría traer problemas es Dave Norton que es el último agente del gobierno que sabe sobre la entidad falsa de Michael. Y todos los negocios ilegales que nuestros personajes cometieron. Pero a su vez este también protege a los personajes para que el gobierno no sospeche nada. Así que mientras Dave Norton siga vivo no habrá problemas. Ya habiendo establecido todas las bases de cómo terminó GTA V. Ahora toca ver qué es lo que pasó con Trevor, Michael y Franklin a largo plazo. Trevor es el personaje del que más información tenemos sobre qué hizo o hará. Lo primero es que volvió a Sandy Shore para continuar expandiendo su organización criminal Trevor Phillips Industries. Ahora con mucho más dinero se expande por todo el mundo. Consiguiendo más dinero, mejores equipos, más influencia. En general teniendo una gran cantidad de poder. Incluso para seguir expandiéndose se juntaría con el rubio. Que es el narcotraficante más grande del mundo. Esto se nos da a entender en el DLC de Calle Operico. A través de establecer estas relaciones comerciales. El rubio se haría de la foto donde Patricia y Trevor están juntos. En algún momento esta próspera relación se terminaría. Por lo cual el rubio se quedaría con la foto. A pesar de todas las complicaciones. Trevor seguiría expandiéndose. Poniéndose a la par de grandes criminales como Martín Madrazo. Pero todo esto traería grandes problemas. Al hacer demasiado ruido. Por lo cual la IA lo empezaría a investigar. Esto nos lleva al siguiente punto. El DLC cancelado es GTA V. En el cual Trevor trabajaría para la IA. Siamos realistas. Es imposible que Trevor trabajara junto con el gobierno. Pero si a cambio de unos favores. La IA dejara de investigar a Trevor y sus negocios. Es seguro que trabajarían juntos. Una vez Trevor le hiciera unos favores a la IA salvando al mundo. Estos lo dejarían de investigar. Permitiéndole expandirse de una manera mucho más agresiva. No solo por el estado de San Andreas. Sino por todo Estados Unidos y países vecinos. Dentro de la organización criminal. Ron sería su mano derecha. Que como vemos en GTA Online. Está haciendo negocios en Los Santos. Al fin y al cabo Trevor construiría un gran imperio de negocios ilegales. Este es en definitiva el personaje que más potencial tiene para aparecer en una nueva entrega de GTA. O incluso protagonizar una de manera solitario. Pero también existe una gran posibilidad de que cayera al cometer tantos crímenes. Pero a mi parecer Trevor seguiría vivo y expandiendo su negocio. Michael seguiría trabajando como productor asociado bajo el mando de Salomon Richard. Pero al este retirarse dejaría todo su negocio en manos de Townley. El cual con todo el dinero ganado durante la campaña. Generaría grandes producciones. A su vez ganando influencia. Consigiendo nuevos inversores y promotores. Que harían expandir aún más el negocio. Haciendo que Michael se convirtiera en un cineasta reconocido. En cuanto a su familia podrían pasar dos cosas. Que se distanciara aún más por todo el éxito y su poco tiempo. O la opción más posible que se uniera aún más a su familia. Al poder entender sus problemas y prestarles atención. Como demuestra en las misiones finales. Y también en los diálogos posteriores a la campaña. Donde se menciona que Michael está llevando una mejor relación familiar. Como se puede ver en algunas escenas cuando cambiamos de personaje. Entonces por fin se llevaría bien con su familia. Alejándose completamente de los negocios ilegales. Después de mucho tiempo Michael tendría una buena vida. Lo único que le podría traer problemas. Es que su pasado como Michael Townley saliera a la luz. Lo que significaría un arresto automático. Pero que sucediera eso es muy extraño. Porque lo único que sabe es Dave Norton. El cual se está a punto de retirar. En cuanto a Franklin es difícil definir qué habría pasado. Ya que aparte de la mar Michael y Chop no hay nadie más cercano a él. Por lo cual llevaría una vida bastante solitaria. Incluso no sabría decir qué estaría haciendo. Porque su objetivo siempre fue hacer dinero. Y ahora que lo tiene no sabe qué hacer. Una de las pistas que nos da el juego. Es que Franklin adquiere varios negocios por la ciudad. Como el club de golf o la estación de taxis. Por lo cual se puede llegar a especular que sería un empresario. El cual no haría nada sorprendente. Como se puede ver al final del juego. Que está paseando a Chop. Haciendo ejercicio. Saliendo de un bar. Cosas de un ciudadano común. Que si bien se encarga de sus negocios. Aparte de eso no hace nada. Este es el personaje que más necesitamos que vuelva en una nueva entrega. Para aclarar qué pasó después de GTA V. Otra especulación sería que Franklin después del golpe del Union Depository. Continuara con su carrera criminal. Ahora independiente de Michael y Trevor. Pero estaría ayudado por Lester. Que durante toda la campaña lo aconseja. Y lo va formando como un experto criminal. Quién sabe. Quizás se convierte en una especie de CJ. Teniendo negocios por todos San Andreas. Y una gran banda. Esto igual es poco probable. Porque ya conocemos la actitud de Franklin. Que es más de no querer arriesgar su vida por un poco más de dinero. Así que ahora con el dinero del gran golpe. No tendría sentido seguir siendo un criminal. Aparte de que Michael no dejaría que arruinase su vida. Volviendo al crimen. Y también sabemos que Lester, Aneo después. Está salvando al mundo de una malvada inteligencia artificial. Aparte de todo eso. Un dato curioso es que después de terminar la campaña. Tanisha, la exnovia de Franklin. Lo llama diciendo que se iba a casar. Es una conversación extraña. Pero deja la puerta abierta para que vuelvan. En ese caso podríamos decir que Franklin terminaría siendo una versión más joven de Michael. Teniendo sus negocios y una familia. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas de GTA V? Tomaron diferentes caminos. Trevor siguió con su negocio criminal. Expandiéndolo y haciendo negocios a nivel global. Michael produce películas. Y tiene una sana vida familiar. Franklin tendría una vida solitaria. Administrando varios negocios por los santos. La mayoría de estos son especulaciones mías. Con los datos que tenemos. Pero la última palabra la tendrá Rockstar. Que en una nueva entrega dirá realmente qué sucedió con los tres protagonistas. Quizás Rockstar los hace aparecer de vuelta. O no los volvemos a ver nunca más. Pero en cualquier caso ya les dije según mi opinión. Cuál es el futuro más posible. Si quieren ver las mejores escenas de GTA V. Acá les dejo un video mío sobre eso. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles. Así que nos vemos en un próximo video.